Bienvenidos al segmento de entrevistas en noticias del agro. Les saluda Sofía Ramírez Caravaggio y para mí es un gusto compartir con ustedes información útil del sector. Durante esta jornada informativa realizaremos un resumen de nuestros rubros en Agropedia. Comenzaremos con el bambú, una planta milenaria de domesticación prehistórica. Actualmente es una de las materias primas de origen vegetal más útiles y versátiles que existen en el mundo. En el siguiente material audiovisual conoceremos más virtudes de este rubro. Se cree que apareció hace más de 250 millones de años, cuando los primeros dinosaurios eran los animales que reinaban la tierra. Es considerada la planta de más rápido crecimiento del planeta. Por su dureza, la llaman acero vegetal. El bambú es un pasto gigante que pertenece a la familia de las gramíneas. Al igual que el arroz y el maíz, muere cuando florece y fructifica, pero con la diferencia de que la floración del bambú ocurre entre 30 y 120 años de edad. Esta planta se encuentra de forma silvestre en Asia, África, América y Oceanía. Actualmente se estima que existen alrededor de 107 géneros y más de 1.300 especies de bambúes en todo el mundo. El tallo del bambú, considerada la parte de la planta más importante desde el punto de vista económico, alcanza en algunas especies hasta 40 metros de altura, en un período de tres a cuatro meses. Tanto el bambú como el eucalipto son especies de crecimiento muy rápido. Sin embargo, el bambú crece tres veces más rápido que la mayoría de las especies de eucaliptos. Por cada cosecha de eucalipto se pueden obtener cuatro de bambú. Por lo productivo de esta planta, se están desarrollando nuevas tecnologías para fabricar aglomerados y obtener alcohol. Además, investigadores chinos han conseguido confeccionar ropa ecológica a partir de la fibra del bambú. El siguiente rubro de agropedia que vamos a resaltar el día de hoy es la piña, llamada por los conquistadores como la reina de las frutas. Esta es ampliamente utilizada como cultivo de subsistencia en muchas regiones de Latinoamérica. Veamos. La preparación de los suelos para la siembra de la piña se inicia con la limpieza del terreno y la incorporación de los residuos vegetales para mejorar el contenido de materia orgánica en los suelos. Se puede sembrar por medio de la corona, los hijuelos o de los retoños. La forma alargada y acanalada de las hojas se debe a su adaptación para poder acumular el agua de lluvia y de rocío, la cual es utilizada durante la época seca. La flor de piña es hermafrodita y la formación del fruto ocurre sin necesidad de fecundación, lo que se conoce con el nombre de partenocarpia. La planta florece después de un período prolongado de sequías. Sin embargo, mediante el uso de fitohormonas, logra la inducción floral en cualquier época, logrando una producción programada con base en las necesidades del mercado. De cada planta se obtiene una sola piña. La piña es una fruta compuesta, o una fruta múltiple, porque lo que en realidad es un fruto individual es cada una de las secciones hexagonales que la componen. La piña es el segundo cultivo tropical con mayor importancia mundial después del cambur, aportando más del 20% del volumen total de frutas. 70% de la piña que se produce en todo el mundo es consumida como fruta fresca en el país que la produjo. El último rubro que hemos desarrollado para ustedes es el cacao. Cabe destacar que ha tenido gran aceptación entre nuestros seguidores de las redes sociales. Es importante saber que este rubro constituye la principal fuente de ingresos de más de 4.5 millones de familias, agricultores y pueblos originarios que lo cultivan, garantizando de esta manera a la industria la materia prima principal del exquisito chocolate. Conozcamos más bondades en el siguiente video. El árbol del cacao es un cultivo de tierras cálidas y húmedas que alcanza una altura de 4 a 5 metros. Es originario de América y bien conocido desde antes de la colonización europea. Los aztecas utilizaban las semillas de cacao como moneda en transacciones comerciales. La propagación del cacao en vivero se hace tradicionalmente a través de semillas. Sin embargo, la tendencia actual promueve el uso de injertos, dado que garantiza las características que queremos y la mejor adaptación agroclimática de la planta. Aún se usan agroquímicos en cacao, pero actualmente hay una tendencia que promueve la implementación de métodos mecánicos y biológicos, ecológicamente más amigables con el ambiente, además de prácticas culturales dirigidas a disminuir integralmente los problemas de plagas y enfermedades. El cacao tiene pequeñas flores rosadas que brotan directamente del tronco y de las ramas viejas. De estas flores, menos del 1% será fecundada, dando lugar a una mazorca que se formará aproximadamente 150 días después de que la planta florezca. Una vez que las mazorcas presentan un color amarillo anaranjado, estas están listas para ser cosechadas. El licor del cacao es una materia prima que se obtiene al someter a un proceso de molido los granos tostados y descascarillados. El chocolate es el producto final elaborado a partir del licor de cacao, manteca de cacao, azúcar y puede o no contener sólidos de leche, dependiendo del caso. El cacao es 52% grasa, lo cual absorbe fácilmente los olores en la formación del grano. Dependiendo de dónde provenga el grano, el chocolate mostrará características sensoriales de sabor y aromas particulares propias del ecosistema donde fue cultivado. Sin duda alguna este recorrido por algunos rubros de Agropedia deja al televidente con ganas de saber más y por ello los invitamos a conocer detalladamente de qué se trata cada uno entrando a nuestro portal de la casa www.agrotendencia.tv donde usted puede obtener información de primera mano. Hoy vamos a conversar con nuestro asesor, el ingeniero Julio González, para que nos dé un resumen de lo que ha sido el recorrido por estos rubros de Agropedia. Bienvenido una vez más a Noticias del Agro. Muchas gracias Sofía. En Agropedia tenemos en estos momentos cuatro temas, bambú, piña, papaya y cacao, los cuales se pueden accesar a través del portal de la casa en una pestaña que dice Agropedia, donde tenemos una buena cantidad de información especializada que esperamos sirva al agricultor y a los productores y al público en general interesado para la toma de decisiones en el campo o para las personas que quieran incursionar en este rubro, tener alguna información adicional. Cada tema incluye información general de interés para todo público, como lo que son las propiedades nutricionales y los usos de estos rubros, pero también tocamos con cierto nivel de profundidad información técnica especializada, como lo son las condiciones de suelo y clima que requiere cada rubro, los rendimientos promedios que se pueden esperar de acuerdo al nivel de tecnificación que tengan los sistemas de cultivo, los problemas de plagas y enfermedades más comunes en estos rubros y cómo tratarlos y manejarlos. La intención es que la plataforma se convierta en un website de consulta especializada del agro y que conforme vayamos agregando contenido, también se pueda nutrir a través de las respuestas a las inquietudes de nuestros televidentes y usuarios. Precisamente tenemos información que el próximo rubro de Agropedia será el aguacate. Ingeniero, les dejamos las pantallas de Noticias del Agro para que nos dé una introducción al respecto. Bueno, próximamente estaremos hablando del aguacate o palta, como es conocido en algunas regiones de Latinoamérica, denominado científicamente como persea americana, que es un prodigioso alimento de origen centroamericano, cuyo consumo y demanda pues ha estado en aumento constante en los últimos seis años y actualmente representa un mercado global neto de unos 13 mil millones de dólares. Eso sin incluir obviamente los costos de propaganda y de publicidad y de mercadeo. Entre el 2017 y el 2017 la demanda de este producto se aumentó en un 350% y se espera que crezca en los próximos siete años un 3% interanual, lo que representaría para el 2025 7.6 millones de toneladas aproximadamente. Por estas razones, pues consideramos que el aguacate es un rubro ideal en estos momentos para colocarlo como tema en Agropedia. Bueno, y eso aparte también de lo que ya es conocido en el aguacate, como son sus propiedades nutricionales, puede ser utilizado como un sustituto de algunas fuentes proteicas, como los huevos, el queso. Tiene altos contenidos de vitamina A, B6, E, vitamina C. Buenas proporciones de fibras, tanto solubles como insolubles, lo que lo hace ideal para la planificación de diferentes tipos de dieta, para el control del peso. Y bueno, una información muy popular que es el hecho de que contiene grasas, grasas, contiene lípidos y grasas poliinsaturadas y monosaturadas que favorecen la eliminación del colesterol malo, LDL, y disminuye el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. De modo que el aguacate no solamente es un alimento muy saludable, sino que también es un producto muy rentable y con mucho potencial a nivel de mercado internacional, y por eso hemos decidido hablar en Agropedia del aguacate. Agradecemos al ingeniero Julio González su participación en Noticias del Agro y la información destacada del aguacate. Y de esta manera llegamos al final del segundo segmento informativo de Noticias del Agro. Recuerde que si usted quiere ser parte de nuestro noticiero, puede escribirnos al siguiente correo electrónico, entrevistas arroba agrotendencia punto TV y con muchísimo gusto procesamos su solicitud. Será hasta una próxima oportunidad. En Francia crean plástico orgánico a base de algas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!